Música Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Como ustedes saben, mi canal es de crítica y opinión Que a muchos no les gusta que uno de su opinión Pero pues se van a tener que aguantar Porque sus canales son públicos Así que yo voy a seguir dando mi opinión Pero en esta ocasión, si tengo que dar una pequeña réplica Aunque la persona no se merece que gaste yo mi tiempo en ella Pero es necesario que lo haga El día de ayer, la señora del Zodiaco me dedicó un video Y sobre eso vamos a hablar Muchas de ustedes saben que yo tenía un canal Y que me lo cerró el cabeza de rodilla junto con su marido en turno No estaba yo lucrando con su contenido porque yo no monetizaba Simplemente agarraba fragmentos para comprobar Las estafas que él estaba realizando Pero bueno, cuando me lo cerraron Yo jamás le pedí a esta señora Que intercediera por mí Si hubo una persona Y ella sabe quién es Que me pidió Yo puedo hablar con él A ver qué dice Y si te quita las penalizaciones O los strides y eso Yo le dije no Porque como dice el dicho El hambre me tira Y el orgullo me levanta Yo no me voy a humillar ante él Prefiero perder el canal Y así fue Lo perdí Que si le tengo envidia porque ella monetiza ¿De dónde saca esa locura? Yo no estoy aquí para estar monetizando Yo siempre le he dicho que Quise hacer un foro abierto Donde todos pudiéramos opinar Lo que se nos daba la gana De quien fuera Porque en todos los canales Bloquean o borran los comentarios Yo no estoy aquí para competir con nadie Y si a ella no le gusta Que tenga pantalla oscura Que tenga la voz de ardilla Y todo lo demás que nombró Pues que no me mire Así de fácil Dice que no sirvo para esto Que no tengo talento Y lo que ella hace Si es aplaudible Hablar de niños De mujeres De partes íntimas Eso si es aplaudible Bueno si Si es aplaudible Por personas De baja calaña Como ella Porque quien más la va a seguir Más que personas como ella Con boca sucia Y poca educación Y poca moral Porque eso de que metan a Dios Y que tengan a Dios en la boca Y al supuesto hermano padre Eso es mentira Yo no sé por qué la gente No se pone a ver eso Claro que ahorita Ya no pueden comprobar muchas cosas Porque muchos videos Ha borrado Y muchos se han perdido Cuando le han cerrado los canales Pero hasta el día de hoy Se viene contradiciendo siempre Hay muchas cosas En las que se contradice Pero la gente parece Que está hipnotizada O están No sé Que no tratan De recordar Lo que ya les dijo Y se los repite Pero de diferente manera Bueno que para mí No es tanto El hecho de que No le guste Que tenga filtro de voz O que mi pantalla Esté oscura No Para ella Como para muchos otros El coraje que tienen Es que no tienen Información mía Ni nombre Ni fotografías Ni nada Y ese es su coraje Porque lo único Que tienen en contra mía Es un audio Que sí A lo mejor Es mi voz Pero yo no le debo Nada a nadie Y si yo agarré Este formato Para mi canal Es porque así Se me dio la gana Hacerlo anónimo Porque no importaba Quién era Ni cómo Hablara Es lo que yo dijera Y lo que ustedes Expusieran Y con decir Ya tenemos un audio Ya le quitaron el filtro O sea Eso qué Qué me va a hacer Como Ay no Qué miedo O sea Por favor Maduren Y háganse responsables De sus errores Así Que vuelvo Y repito Si la señora Fuera La que rifa La que mueve Las piezas Del ajedrez No se estuviera Intimidando Ni estuviera Teniendo Esa reacción Que tiene Cuando uno Da una opinión Sobre ella La conclusión Es que no tiene Ese temple Que tanto Pregona Y tanto Presume Porque cualquier cosa Le hace reaccionar Pierde los estribos Igual cuando opinan Algo de ella Sus ex moderadoras Luego luego Reacciona Y quiere sacarles Información Que en algún momento De debilidad Y de confianza Ellas Le hicieron saber Y que ahora Lo usa En contra de ellas Para amenazarlas O para dejarlas En vergüenza Porque ese es su estilo Dice que ahora Digo yo Los señores De Texas Pues claro que sí Yo hablo con decencia No como tú Ahora Eso criticas El que yo diga Señores Porque mejor No reconoces Que tú has estado Engañando A tus seguidoras Por todos estos años Que te comunicas Con Jorge Desde siempre Hay llamadas Hay textos Y no te hagas Con que Ay me clonaron Ay manipularon Los textos Yo no lo hago Lo hago con un propósito Mentira Lo haces Porque estás Engañando a la gente Y que dices Que yo critiqué Que no lo has sacado Pues porque no lo vas a sacar Por tus propios medios No lo vas a sacar Tú te estás basando Por los problemas Que tiene él Con otras personas Pero tú Tú que prometiste Que tú te ibas a encargar De sacarlo No lo has logrado Y eso es lo que te arde Que te lo diga yo En tu cara Que no has logrado Lo que según tú Prometiste Y ni lo vas a lograr Por tus propios medios No A lo mejor Porque él tenga Otro tipo de problemas Puede ser Pero que tú Te vayas a colgar La medalla Eso no es cierto Y como ella dice Que es mentira Que ella les haya dicho A las zodiacas Que les llevaran A la familia Benítez Los audios En los cuales Jorge estaba despotricando Acerca de un familiar Como dice ella Que es mentira Pues aquí Basándome en el Fair use Les voy a poner La prueba Para que vean Quién es La que miente Les agradecería muchísimo Muchísimo Que pusieran Cuando terminen en vivo Que se lo manden A Patito Que se lo manden A Candy Que se lo manden Porque él borró Este en vivo Que escuchen Lo que su tío Lo que su hermano Permitió que hicieran En su canal En su casa Por favor Se los agradezco Tienes toda la razón Ustedes tienen todo el derecho De mandar este video Una vez que termine Copian el link Y lo mandan A donde ustedes quieran Gracias Creo que después de esta prueba No necesito decir más Lo único que voy a decir Que gracias a todas ustedes Por su visita Si tienen algún comentario Claro que son libres de ponerlo Sea bueno Sea malo Yo no borro comentarios Y si alguien le pide Pues que se rasque Las leo chicas Gracias por su visita